Si quieres vivir con sensatez, debes tener contacto con la tierra en la que vives. ¿Estar en contacto con la tierra puede completar el proceso de salud? Entonces, ¿hay una manera de hacerlo? Sí, hay métodos específicos con los que podemos hacerlo. Nosotros te proporcionaremos este material en términos de salud y bienestar. Habrá inmensos beneficios que uno puede ver claramente. Lo más íntimo de lo físico en la existencia es tu cuerpo. Y este cuerpo es solo un pedazo de tierra. Solo eres un pequeño brote de esta tierra. En este momento eres un brote que se pasea por ahí. Luego de un tiempo, te convertirás en un pequeño montículo. Puedes creer muchas cosas extravagantes sobre ti mismo, pero esa no es la realidad. De alguna manera, este concepto fundamental de que somos solo un pequeño brote del suelo en el que estás sentado ahora mismo, se nos olvida, generalmente hasta que estamos enterrados. Si quieres vivir con sensatez, debes tener contacto con la tierra en la que vives. Hoy, como hemos perdido este contacto, de ciertas maneras, esto se desorganiza. Esta desorganización puede producir enfermedad y debilidad y, en la última instancia, inestabilidad del sistema mismo. Reforzar la integridad de los elementos de nuestro sistema es muy importante. Entonces, ¿hay formas de hacerlo? Sí, hay métodos específicos con los que podemos hacerlo. Te proporcionaremos este material que se llama daimán, que significa madre tierra. Es una mezcla de cinco aspectos diferentes, casi el 50% es suelo. Hay una cierta cantidad de harina de frijol mungo. Hay lo que se llama alcanfor orgánico. Y hay un poco de polvo de nuez de jabón. Y hay una hierba más en eso. Todo junto, te lo puedes aplicar. Si tienes tiempo, la mejor manera de hacerlo es que te lo apliques en todo el cuerpo. Hagas tu práctica y luego te duches sin jabón, ya que esto actuará como jabón porque tiene polvo de nuez de jabón y otros aspectos. Dejará una suave sensación de alcanfor en el cuerpo. Es muy curativo en varios aspectos. Te abre los poros de la piel. Si te lo aplicas al menos por dos o tres horas, no te apliques ninguna crema ni aceite ni nada, porque el cuerpo tiene que respirar. La respiración no sucede solo a través de tus fosas nasales. Cada poro de la piel tiene que respirar. Cuanto más respira, más se conecta con todo lo que lo rodea. Y tu cuerpo energético se desarrollará bien si permites que el cuerpo respire. Debes entender esto. Si pones algún químico fuerte en la mezcla, por resistencia natural, los poros se cerrarán. Esto es lo que está ocurriendo cuando te aplicas jabón. Se cierran. Bueno, si es necesario, si tu cuerpo está en una determinada condición, quieres usar jabón, está bien. No es que tengas que ser así de puritano. Pero en general, sé consciente de que aplicar cualquier cosa pegajosa o aceitosa también obstruye los poros. Al aplicar cualquier tipo de químico, naturalmente el cuerpo se encoge y se cierra. Se abrirá después de un tiempo, pero se cierra en ese momento. Especialmente si te duchas con agua fría. El cuerpo debe abrirse. El cuerpo debe recibir el agua. Y si lo usas también como jabón, aplícate todo lo que quieras y te lo lavas con agua. Verás la diferencia que siente el cuerpo. Porque no por su propia voluntad, por la forma en que te abre a los elementos. Pero si eso no es posible, si solo tienes cierta cantidad de tiempo para tu sadhana, entonces los lugares donde te lo debes aplicar son las plantas de los pies, muy importante. Y las palmas alrededor del ombligo. Anahata, donde se une la caja torácica. La base de la garganta o toda la garganta. Y la frente, justo aquí. ¿Te lo aplicas o te lo aplicas en toda la frente? ¿O te lo aplicas en toda la cara si lo deseas? Pero es solo una cuestión de conveniencia. Puede que estés trabajando y recibes gente con la cara llena de barro. Puede que no sea práctico. Puedes dejártelo solo así, como se deja el bibut y así te lo puedes aplicar. Lo haces según te convenga. Pero no hay nada malo en aplicarlo al menos una vez al mes, o una vez a la semana o lo que te sea posible, en todo el cuerpo y te lo dejas. Si mantienes al menos un día en el ciclo de la luna, es decir, uno de Amavasia o Purnami y uno de Purnami y Amavasia, es decir, cada 14 o 15 días, si mantienes un día en el que te lo aplicas de pies a cabezas y pasan dos o tres horas con esto puesto, en términos de salud y bienestar habrá inmensos beneficios que uno puede ver claramente. ¡Gracias por ver el video!